La esperanza del Dios Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza del Dios Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el que no duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Saganillo del valle venir Pastorcito del monte llegar La esperanza del Dios Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza del Dios Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Muy buenas tardes Queridos hermanos Celebramos la Sagrada Eucaristía Por todas las benditas almas del purgatorio Por las necesidades del pueblo cristiano Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente los sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que fuiste enviado a sanar los contritos Los contritos de corazón Tú que viniste a llamar a los pecadores Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Oh Señor Ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Que tu gracia Dios Todopoderoso Que tu gracia Dios Todopoderoso Por nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén Celebramos la Sagrada Eucaristía Por el eterno descanso De Arcelia Medina Viuda de Campos En su Dios Dieciocho años de haber fallecido Intención de la familia Por el eterno descanso De María Fanny Liz Ortiz Intención de sus hijos Y nieta Lectura del libro de Samuel Del segundo libro de Samuel Cuando el rey David Se asentó en su casa Y el Señor le hubo dado reposo De todos sus enemigos de alrededor Dijo al profeta Natán Mira Yo habito en una casa de cedro Mientras el arca de Dios Habita en una tienda Natán dijo al rey Ve Y haz lo que desea tu corazón Pues el Señor está contigo Aquella noche Vino esta palabra del Señor a Natán Ve Y habla a mi siervo David Así dice el Señor Tú Me vas a construir una casa para morada mía Yo te tomé del pastizal De andar tras el rebaño Para que fueras jefe de mi pueblo Israel He estado a tu lado por donde quiera que has sido He suprimido a todos tus enemigos ante ti Y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra Dispondré un lugar para mi pueblo Israel Y lo plantaré para que resida en él Sin que lo inquieten Ni le hagan más daño a los malvados Como antaño Cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel A ti te he dado reposo de todos tus enemigos Pues bien El Señor te anuncia que te va a edificar una casa En efecto Cuando se cumplan tus días Y reposes con tus padres Yo suscitaré descendencia tuya Después de ti Al que salga de tus entrañas Le afirmaré su reino Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino Se mantendrán siempre firmes ante mí Tu trono durará para siempre Palabra de Dios Cantaré eternamente tus misericordias Señor Cantaré eternamente tus misericordias Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Porque dijiste La misericordia es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias Señor Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente tus misericordias Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Al que puede consolidarlos según mi evangelio Y el mensaje de Jesucristo que proclamo Conforme a la revelación del misterio Manteniendo en secreto durante siglos eternos Y he manifestado ahora mediante las escrituras proféticas Dado a conocer según disposición del Dios Eterno Para que todas las gentes Llegaran a la obediencia de la fe A Dios único, sabio, por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya El Señor En aquel tiempo El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un hombre llamado José De la casa de David El nombre de la virgen Era María El ángel Entrando en su presencia Dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Ella se turbó Grandemente Ante estas palabras Y se preguntaba Que saludo era aquel Y el ángel le dijo No temas María Porque has encontrado Gracia Ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono De David Su padre Reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María dijo Al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Aarón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá Con su sangre Por eso El Santo Que va a nacer Se llamará Hijo de Dios También tu pariente Isabel Ha concebido Un hijo En su beque Y está de seis meses La que llamaban Estéril Porque para Dios Nada Hay imposible María contestó He aquí la esclava El Señor Hágase de mí Según tu palabra Y la dejo El ángel Palabra Gloría del Señor Gloría a ti Señor Jesús Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Espíritu Santo Espíritu Santo Lo que he de pensar Lo que he de decir Y el cómo debo decirlo Lo que he de callar Y el cómo de actuar Lo que he de hacer Para la gloria de Dios El bien de las almas Y nuestra propia santificación Espíritu Santo Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Grasa y eficacia para hablar Espíritu Santo Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Por Cristo nuestro Señor Espíritu Santo Amén Derrama tu fuerza Tu poder Actúa en mí Actúa en mí Espíritu Santo Muy bien Invitamos a tomar asiento La primera lectura Del libro de Samuel Nos muestra La intención profunda de Dios Porque su nombre se ha reconocido Porque Dios permanezca entre nosotros Para siempre Y como un rey Tenga su lugar Fíjense ustedes Que Natán Aquel profeta Le dice al rey David Cuando usted no contaba Para ser elegido Y unquido como rey Fue Dios Que dispuso todo Para que fuera unquido Usted era el niño Que habían abandonado En el rebaño Y de pronto El que unquida Lo llama Y le dice Que otro muchacho Hay para ungir Hay uno que Es pastor de ovejas Llámenlo Y ha unquido a David El que no contaba Y el Señor Le recuerda hoy Como fue su elección Y lo que no cuenta Para el mundo Cuenta para Dios Pero así como le ha dado Tanto poder a David Para que reinara Y la promesa de Dios Se cumple Sin vacilar También nos pide a nosotros Que por nuestra vocación Dios sea importante En nuestra vida El primero Que tome lugar En cada uno De nosotros Y que como un rey Tiene incidencia Sobre su pueblo Dios en nuestra vida Dios reine Para siempre En nuestros corazones Porque Dios No reina hoy Porque queremos Ser como Dios Y hacer Lo que queramos Y conquistar el mundo A fuerza De nuestras ideas Posiciones Y quizás En el paganismo Tendríamos éxito Pero saben ustedes Conceder la vida eterna No le toca a un hombre A una mujer Le toca a Dios Y si no hemos hecho Lo que a Él agrada En esa realidad De justicia De bondad De misericordia Y de amor No hay vida eterna Es a lo que Dios Agrada Para alcanzar Esa realidad De salvación Por eso Primero Que Dios reine En nuestra vida Lo segundo Para que Dios reine En nuestra vida Permitió Que su Hijo Único Se hiciera carne Tomara nuestra Condición humana Y naciera De una mujer Y no fue Aquella mujer Tomada De la cultura griega De los sabios E importantes Ni de los romanos Una mujer humilde De la ciudad de Galilea De Nazaret Y el ángel La visita Y le da una promesa Con tres palabras Alégrate Segunda Llena de gracia Y tercero El Señor Está contigo ¿Quién no se ha De alegrar Porque Dios Haga obras Grandes En nosotros Todos Cuando su Hijo Ha nacido Cuando te has casado Cuando hoy bendice El alimento Cuando mañana Has podido pagar Un recibo Cuando mañana Tienes salud Cuando mañana Te das cuenta De que todo Marcha mejor Cuando mañana Te das cuenta De que has podido Hacer grandes cosas ¿Acaso no es Una alegría? ¿Acaso no es Dios entre nosotros? El Señor Está contigo Alégrate Alégrate Y la invitación Es alegrarnos Con Dios Y no con el mundo Con el maligno Segundo Llena de gracia El Señor La dotó Para ser la madre Del Salvador A todos Nos ha dado Gracias Dones No los desperdiciemos Y tercero El Señor Está contigo No estamos solos Ni abandonados No somos huérfanos De Dios Somos guiados Por el Espíritu Santo El Señor Está con nosotros Y nos ha dicho Que hasta el fin Del mundo Y luego dice El ángel Cuando ella Se preocupa De no entender Aquello Le dice el ángel No temas María Porque has encontrado Gracia ante Dios Ya lo hemos dicho Dios la ha preparado Como es esto Yo no vivo con nadie Le dice María El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Cuarto Es importante Estas dos cositas últimas No temas Y el Espíritu Santo No hay que tener temor Porque Dios Está con nosotros Y el miedo Solo es obra del maligno De Satanás Si tienes miedo Y no estás seguro Porque Dios te da todo Habrás perdido La batalla espiritual Y el demonio Tomará parte No hay que tener miedo San Pablo dice ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos Del amor de Dios? ¿Acaso es el hambre La angustia La desnudez? Nada nos puede separar De Dios No tengamos miedo Si tenemos a Dios Y por último El Espíritu Santo Es el autor De nuestra vida cristiana En un proceso No dejemos nuestra vida Sin la acción De Dios Por el Espíritu Santo Temole gracias Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilar Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que gloríamos de profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Pueden tomar asiento Y continuamos La Eucaristía ¡Ven! ¡Ven! Padre En que sea, en que sea, en que sea, me pronto sé, el nombre de ti, mi amor, mi amor. En que sea, en que sea, me pronto sé. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud las entrañas de María, santifique, Señor, los dones que hemos colocado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor que esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte y bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la Ica de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y han brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la eternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había abundado el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 que estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, y les digo, hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marco Antonio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijitos, Arcelia Medina, viuda de Campos, María Fanny Liz Ortiz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concedele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y tenga misericordia, el Señor así de todos nosotros, y con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios Padre ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, cantemos. santificado sea tu nombre, en la tierra como en la tierra como en el cielo, perdónamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dé como en paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concedle la paz, la unidad. Tú que vives y reinas, eres Dios por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. 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 El Señor del mundo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosa los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios será para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El Señor del mundo, ten piedad. 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 Amén. Para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Concedele Señor el descanso eterno, concedele Señor el descanso eterno, el alma de nuestros queridos hermanos Arcelia Medina, María Fanny Liz Ortiz y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, es importante antes de dar gracias a Dios con esta novena, que le pidamos perdón de todos y nuestros muchos pecados. decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna bienvenidos todos a celebrar este penúltimo día de la novena de Navidad que reconocemos ha sido una ocasión maravillosa para detenernos a reflexionar en torno al queridma hoy junto al pesebre una vez más supliquemos como comunidad el don de la sabiduría para que atentos a la palabra del Señor y dóciles a la acción del Espíritu Santo nos motivemos a mejorar nuestra vida y a tener los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo cantemos al Señor Jesús 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 Duérmete niño chiquito que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arruñará Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Oración para todos los días Bendísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos Señor tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y de alegría Sea para toda nuestra comunidad familiar Un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad La justicia, el amor y la paz Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Humillación y exaltación de Cristo Por tanto si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor y si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo Siendo del mismo sentir, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor y unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito Haciendo el mismo que se despocó en el mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semecante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz Por cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra Debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Veamos el puesto que ocupaba Jesús en las familias de estos tres santos San Juan XXIII fue nombrado sumo pontífice el 28 de octubre de 1958 El 9 de noviembre por primera vez desde la ventana de su oficina en la plaza de San Pedro Rezó el ángelus y luego recordaba que esta oración que él amaba mucho No la había aprendido ni en el seminario ni en la parroquia Sino que la aprendió de la viva voz de su querida mamá Que cada día cuando sonaba la campana de la pequeña parroquia donde vivía Inmediatamente decía a viva voz para que todos la escuchasen El ángel del Señor anunció a María Y mientras tanto él que era apenas un niño junto a sus hermanitos Respondían con alegría la oración que la mamá había iniciado Continuaba diciendo que en mi casa la jornada iniciaba con la oración del ángelus Y terminaba con el Santo Rosario Y lo entonaba mi padre en el invierno en torno al fogón para calentarnos Y en el verano afuera para que la brisa no refrescara después de haber terminado las labores del campo Y el Rosario infundía tanta paz a mi familia Y concluía diciendo el Papa Mi casa amaba, estaba llena de Dios Es cierto que éramos pobres pero en mi casa no faltaba nada Porque repito, estaba llena de Dios Otro ejemplo lo encontramos en Santa Teresa de Calcuta Que tenía en la mano siempre el Santo Rosario Nunca se separaba de él Cuando fue invitada a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas Allí en medio de ese auditorio y de todos los potentes de la tierra Tenía en sus manos el Rosario Cuando fue a recibir el premio Nobel en Oslo También llevaba el Santo Rosario en sus humildes manos Alguna vez alguien se atrevió a preguntarle ¿Por qué lleva siempre la corona del Santo Rosario en sus manos? Y ella respondió El Rosario lo tengo particularmente en mi corazón Por un motivo muy especial Mi madre vivió bajo el régimen ateo Que creó un dictador en Albania En el sudeste de Europa Bajo este régimen Se aprobió toda la fe Las sagradas eucaristías Y a nadie se le permitía testimoniar públicamente la fe en un Dios Y entonces mi madre por todos los años que duró ese régimen Se nutría cada día del Santo Rosario El Rosario era para ella su misa Su comunión Su escucha de la palabra de Dios El Rosario fue toda su fe en tantos años Por eso tanto amó el Rosario Como yo ahora Porque Dios me habla Y a través de la Virgen Y un ejemplo final San Juan Pablo II Que nació el 18 de mayo de 1920 Y en el mes Mariano por excelencia Y su casa quedaba muy cerca de la parroquia Hay un dato particular Que poco se escribe en las biografías Que dice que el Papa nació Hacia las 5 y 30 de la tarde Y mientras se llevaba a cabo El proceso de su nacimiento Desde el templo parroquial Se lanzaban a escuchar los cantos marianos La salve de la Santísima Virgen María Porque siendo primavera La puerta del templo permanecía abierta La madre que se llamaba Emilia Escuchó los cantos y rezó del Santo Rosario Y entonces pidió que por favor Abrieran la ventana de la habitación Donde ellos estaban Porque pues quería que su hijo Apenas naciera Lo primero que escuchara Fueran los cantos de la Virgen María Y en efecto el primer sonido Que llegó a los oídos del pequeño Carlos Boitigua Fueran los albes y el rosario Este fue el primer saludo De la Madre del Cielo Y de la Madre de la Tierra Que lo llevaron a elegir Como lema de su episcopado El famoso Todo tu estuvo Es decir Todo tuyo Oración en la Santísima Virgen María Soberana María Te pedimos por todas las familias De nuestro país Haz de cada hogar de nuestra patria Y del mundo Una fuente de comprensión De ternura De verdadera vida familiar Que estas fiestas de Navidad Que nos reúnen alrededor del pesebre Donde nació tu hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den la sencillez Para reconocer los errores Que hayamos cometido Madre de Dios Y Madre nuestra Intercede por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Canto En la capilla de picas De campanas navideñas Y en el pesebre una virgen Desvelada sobre el sueño Contempla al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa ilumina Su carita de azucena Din, don, don Las campanitas sonando están Din, don, don Las campanitas sonando están Oración a San José Divino niño Santísimo José Esposo de María Y Padre del Señor Tú fuiste escogido para ejercer la misión de Padre En el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Para que ellos sean siempre en su hogar Imagen del Padre Celestial Para que cumplan cabalmente La gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos a entender Y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres San José San José Modelo de esposo y padres Intercede por nosotros y por nuestros hogares Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Canto Amén 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 Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgencia de San José, conmigo y con cariño. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, la Virgencia de San José, conmigo y con cariño. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, la Virgencia de San José, conmigo y con cariño. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, la Virgencia de San José, conmigo y con cariño. que hemos escuchado en la reflexión hagámonos la promesa de hacer el Santo Rosario en familia y como María ponernos en camino presurosos en esta Navidad para ir al encuentro de alguien que necesite de nuestro afecto pero también de nuestra oración cantémosle a Nuestra Señora la Virgen María un portal muy pobre el niño de María y José el niño que ven en la ansiedad buscando nuestra redención ven ven Jesús ven 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 que te quiero ven ven Jesús ven 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 mi amor ven ven Jesús ven 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 que te quiero ven ven Jesús ven 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 mi amor adoramos al niño que acaba de nacer en un portal muy pobre y la Virgen de겠어요 y la Virgen ro black la Virgen la Virgen lo adormece la Virgen la Virgen la Virgen lo adormece Ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 ven